¿Qué es el seguro médico para extranjeros? Durante este mes de abril de 2024 estamos hablando de seguros médicos para extranjeros. Ya sabes que en algunos procesos de extranjería se exige la tenencia o disponibilidad de un seguro médico como requisito fundamental para conseguir una autorización de residencia o una autorización de estancia. Por ejemplo, para las estancias de estudiante necesitamos acreditar que tenemos un seguro médico completo. Vamos a decir que se equipare a lo que sería la sanidad pública española para las autorizaciones de residencia no lucrativas, para algunas tarjetas comunitarias, etc. En este mes, repito, estamos explicando cómo son estos seguros de la mano de DKV. Ya sabéis, una compañía dedicada al tema de los seguros de total garantía, de reconocido prestigio de carácter internacional que hace estos seguros orientados a vosotros, ciudadanos extranjeros que vivís en España. Y siempre en parainvidiantes.info promocionamos aquellos servicios o productos que sabemos que son interesantes para la comunidad extranjera y porque además ya los hemos probado. De hecho, hemos recomendado muchos seguros de DKV para clientes nuestros, no solamente para seguidores o visitantes de nuestro portal, sino también para clientes nuestros para hacer estos procedimientos y luego han continuado con sus seguros, muchos de ellos de por vida. Estás dependiente aquí en parainvidiantes.info porque vamos a hacer un directo especial y vas a saber qué características tienen que tener estos seguros de la mano de DKV. El próximo día 10 de abril del año 2024 estaremos en un evento especial a las 12 de la mañana con la gente de DKV justamente explicándoos cómo debe ser el seguro, qué características tiene que tener, qué personas pueden beneficiarse de este tipo de seguros. Siempre hay algunas complicaciones para asegurar a personas mayores o determinados perfiles. Os van a explicar cómo son estos seguros para extranjeros que vivís en España o para extranjeros que deseáis establecer vuestra residencia en nuestro país. Y no solamente hablamos de extranjeros que quieren conseguir o necesitan ese seguro para conseguir la autorización de residencia o para poder renovarla, sino muchos extranjeros que tienen residencia, que no necesitan el seguro para tener la residencia, pero que quieren tener un seguro médico privado para tener una cobertura adicional a lo que sería la seguridad social a España en la misma. Os pongo un ejemplo y yo lo tengo así. Así que no os perdáis este evento especial en directo el día 10 de abril con la gente de DKV y no os perdáis todas las noticias que vamos a publicar en nuestro portal durante este mes relativa a los seguros sanitarios, seguros de salud para ciudadanos extranjeros en España.